de la pasión por las motos nació hace cinco años un emprendimiento de fabricación de elementos de protección para motociclistas pensando en reducir lesiones e impactos en accidentes de tránsito observando que el acceso a este tipo de productos por parte de los motociclistas era reducido a la mente de este ingeniero en sistemas llegó la idea de crear distintas líneas pensadas para la necesidad de cada motero cuando viajamos por latinoamérica con mi esposa marilyn viajamos y nos dimos cuenta que el acceso a este tipo de equipajes eran reducidos habían opciones pero pero no cumplían con ciertas especificaciones un proyecto que creció con la creación de chaquetas reflectivas equipajes para motocicletas y chaquetas de protección está fabricada en lona anti fricción una lona que permite y reduce laceraciones en caso de un accidente cuando el motociclista la lleva puesta adicionalmente tiene unos elementos de realce que están fabricados en un material que se llama eva que lo que hace es reducir los impactos en caso de un accidente los talleres satélites se han convertido en un gran aliado para estos emprendedores quienes buscan además tener un impacto social con las comunidades cercanas aportando a la generación de empleo el empeño de esta pareja los ha llevado a sobresalir en convocatorias hacer conexiones y ser merecedores de incentivos económicos para progresar y crecer como empresa compromiso valle fue una de las iniciativas que creyó en su potencial logramos comprar una máquina que teníamos planificada pero era de un alto costo ellos nos ayudaron con la mitad del costo de la máquina que es una máquina especializada en impermeabilidad ahora se han inclinado por crear productos que aporten al cuidado del medio ambiente con la incorporación de elementos reciclables como la lona desechada de publicidad a esta pareja de emprendedores que aspira internacionalizarse y llegar con sus productos al resto del mundo le decimos buena esa vallecaucano